El Pabellón de la Paloma El Pabellón de la Paloma El Pabellón de la Paloma Aquel ciudadano que se quiera sumar Donando algún bote de pintura Alguna lata, algún aerosol Porque van a participar los artistas urbanos También de aquí de Playas de Rosarito La primera etapa es limpiar todo el graffiti Y posteriormente arrancan Lo que son algunos artistas A través de Injuber Urbanos En la pinta de murales por parte de ellos Si, yo creo que Tenemos que sumarnos todos, si bien es cierto Es un delito, sin embargo Creo que ellos tratan de expresarse Entonces, que mejor con un Grafitur artístico Para que ellos expresen sus Ahora sí que sus ideas Y participen en la limpia Y el mejoramiento de la comunidad Los próximos eventos Tenemos ese arranque Que es el día miércoles Estamos por presentar ahí ya Las nuevas obras Por parte de la federación En coordinación con el sexto ayuntamiento Que preside el alcalde Silvano Abarca Y seguramente estaremos presentando Ante Cabildo La propuesta de estas obras Que van a mejorar El rezago en infraestructura social Introvisión Conectando Ideas